Para todas las traicioneras Traigo unas ganas muy inmensas de llorar Por un amor que me ha hecho padecer Una mujer a quien tanto pude amar Sin ponerme a pensar en lo que me iba a meter Porque el amor no es cosa de jugar Y el error que cometí con traición me hizo pagar Triste la noche que tanto quiero olvidar Pero borracho la recuerdo aunque no quiera En brazo de otro la tenía que encontrar Y sin pensar maté al amante y a limpie Y ahora encerrado no hago más que recordar Recordar aquel amor que me hace tanto llorar ¿Por qué lo hiciste mi amor? Traigo unas ganas muy inmensas de llorar Por un amor que me ha hecho padecer Una mujer a quien tanto pude amar Sin ponerme a pensar en lo que me iba a meter Porque el amor que me ha hecho padecer Porque el amor no es cosa de jugar Y el error que cometí con traición me hizo pagar Triste la noche que tanto quiero olvidar Pero borracho la recuerdo aunque no quiera En brazo de otro la tenía que encontrar Y sin pensar maté al amante y a limpie Y ahora encerrado no hago más que recordar Recordar aquel amor que me hace tanto llorar